La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Ven y ilumina la arida senda, por donde vaga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza, que fortifique mi corazón. Como en las noches, nace el rocío, en los jardines, nace la flor hacia mi alma. Niña dorada, naciste tú. Ya veo que asoma, tras la ventana, tu rostro de ángel, encantador. Siento una dicha, dentro de mi alma. No hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Ya salió el sol. Siento una dicha, dentro de mi alma. No hay tinieblas, ya no hay tinieblas. 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 No hay tinieblas, ya no hay tinieblas.